3.275 toneladas de miel beneficiadas por esta industria ubicada en el santiaguero municipio de contramaestre es el resultado que convierte a este colectivo en protagonista del cumplimiento de su plan anual a pesar de las dificultades a las que han tenido que hacer frente durante el año que termina se proponen ir por más estamos trabajando por romper el récord que se implantó en el año 2018 que son unas 3.400 toneladas y queremos con un arduo esfuerzo de los trabajadores llegar a sobre cumplir el mismo la calidad es un objetivo permanente para estos trabajadores velar porque se cumplan los protocolos establecidos y las normas bautadas es una constante en la planta de beneficio de miel de contramaestre aquí se encuentra implementado el sistema de gestión de la calidad y son 9.001 del año 2015 además del plan de exportación la industria contramaestre se cumplió sus compromisos productivos de láminas de cera y beneficio de la miel también en este último indicador aspiran a más esto creo que estamos en condiciones óptimas para ello hay materia prima hay millones nuevos con unas condiciones para tratar y hay calidad humana y interés del personal de los trabajadores por sobre cumplir el mismo el colectivo de la planta de beneficio de miel de contramaestre única de su tipo en la región oriental de cuba cumple sus planes ininterrumpidamente desde el 2016 este ha sido un buen año para la apicultura cubana y esta industria no se ha detenido en su labor a pesar de la pandemia ahora estamos en una buena época el noviembre es un mes muy bueno y diciembre también viene con resultados positivos pero la pandemia nosotros la pudimos enfrentar con todas las medidas y creo que nos permitió que no hubo afectación al colectivo de trabajadores los planes y perspectivas para 2022 ya están sobre la mesa de trabajo bueno incrementar los planos incrementar los planes aunar las fuerzas y darle más al país hoy nosotros estamos conscientes de que uno de los renglones que más está aportando en la miel y en el plan de exportación nosotros queremos incidir enormemente es decir incrementar lo máximo porque el país pueda tener ingresos y poder aportarle a la economía como se requiere ricardo chacón rubio sistema informativo de la televisión cubana